Hola a todas y todos. Este vídeo se titula El derecho a la justicia de mujeres y niñas con discapacidad. Mi nombre es Laura Seara y soy consultora socia al Red Talento Consultoras y asesora jurídica de la Fundación CERMI Mujeres. Todas las mujeres sufren desigualdad por razón de sexo, aunque a veces a esta desigualdad estructural se suman factores o rasgos que generan discriminación y agravan exponencialmente las consecuencias de esta desigualdad. Una mujer con discapacidad encuentra la discriminación y los obstáculos por razón de sexo, de discapacidad o de ambas. Algunos antecedentes internacionales de referencia, por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que entró en vigor en 1981 como tratado internacional. O la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Plataforma de Acción de Pekín, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, reconoce que las mujeres con discapacidad hacen frente a barreras adicionales. Resoluciones de la ONU vinculadas al desarrollo de los objetivos de desarrollo del milenio para las personas con discapacidad. Pero vayamos a España. La Ley Orgánica 3 barra 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Mientras, considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. Por su parte, y también en la legislación española, el Real Decreto Legislativo 1 barra 2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, define la discriminación directa como la situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivos de o por razón de su discapacidad. Así, define la discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica aparentemente neutros pueden ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otra por motivo de o por razón de discapacidad. Por ejemplo, hay discriminación directa cuando el testimonio de una mujer con discapacidad intelectual o psicosocial se desestima en un procedimiento judicial a causa de su capacidad jurídica. Se observa discriminación indirecta, por ejemplo, en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España de 15 de junio de 2011 sobre una mujer con discapacidad del 66% y sin ingresos a la que retiran la prestación de invalidez por haberle computado como ingresos de la unidad económica de convivencia los de su marido, del que llevaba años separada y que vivía en otro domicilio. Se obviaron en este caso las circunstancias de esta mujer beneficiaria de prestaciones asistenciales con un acceso muy complicado a la información, a la justicia y a las redes de apoyo. ¿Qué es la discriminación por asociación? Pues es aquella discriminación que sufre una persona, normalmente una mujer, por su relación con otra persona. Este tipo de discriminación habitualmente no se recoge en la legislación, de hecho la española fue una de las primeras en hacerlo, concretamente en el artículo 2.es de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de España. Tiene su origen en la sentencia del 17 de julio de 2008 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conocido caso Coleman, que consideró que había discriminación en el despido de una mujer, madre de un niño con discapacidad y consideró que la no discriminación por discapacidad también protegía a las personas que sin tener una discapacidad sufren discriminación por estar vinculadas a una persona con discapacidad. ¿Y qué es la discriminación múltiple? Pues fíjense, según el artículo 7.4 de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad de España, está muy relacionada con la situación de niñas y mujeres con discapacidad. Surge cuando concurren dos o más rasgos de discriminación de manera simultánea o consecutiva. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en el caso Carballo Pinto de Sousa, reconociendo una discriminación por razón de sexo y edad derivada de estereotipos al resolver un recurso planteado por una mujer de 50 años que, tras ser víctima de una negligencia médica que la dejó como secuela una incontinencia urinaria y la imposibilidad de tener relaciones sexuales, reclamó una indemnización que el Tribunal Supremo de Portugal redujo alegando que a la edad de la demandante ésta solo debe cuidar a su esposo y en esa edad el sexo no es tan importante como en los años de juventud, literal. En el acceso a la justicia se detecta con toda claridad la falta de desarrollo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, así como la discriminación por denegación de ajustes razonables en mujeres con discapacidad. Por ejemplo, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva por el que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso puedan producirse indefensión. Por ejemplo, una mujer con una discapacidad del 65% condenada después de haberse vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de ajustes razonables. Se obvió su discapacidad física, psíquica y sensorial durante la fase de instrucción y no fue informada sobre su derecho a asistencia letrada, convirtiéndola en la víctima de una instrucción procesal incompleta y de un proceso que no respetó sus garantías procesales, sin ajustes y que menoscabó el ejercicio de su derecho de defensa. A lo largo de este vídeo hemos abordado algunos aspectos, quizá los más relevantes, sobre las diferentes formas de discriminación que sufren mujeres y niñas con discapacidad. Además, hemos analizado brevemente los obstáculos que se encuentran las mujeres con discapacidad en su acceso a la justicia por razón de sexo, de discapacidad y de ambas a la vez y su relación con la legislación. Desde el derecho a la tutela judicial efectiva hasta el derecho a criar a los hijos e hijas. Desde el derecho al trabajo hasta el derecho a los ajustes y apoyos razonables para vivir con autonomía, todos ellos derechos reconocidos como fundamentales e incluso reconocidos y desarrollados por la legislación de algunos países como España, muchos todavía pisoteados por razón de sexo y de discapacidad.